Acá estamos cerrando el tercer día de lo que fue la 21 Jornada de Cultivo Especial en el Norte de Córdoba y bueno, estamos muy contentos, fue un día muy especial, abordamos las charlas de mercado de commodities y especialidades con dos grandes amigos de la casa, como es Adrián Poaletti y Gustavo Lomelo y bueno, estamos también celebrando los 20 años ya de representar a Conciagro en el corretaje de commodities en el Norte de Córdoba así que bueno, un día, esos días que nos traen mucha alegría, mucha emoción dentro de las distintas unidades de negocio que tenemos en Granaria está el corretaje commodity, el corretaje de especialidades la unidad del semillero, donde proveemos semillas fiscalizadas, de poroto, garbanzo, etc. Es generar lo que son las reuniones y los grupos de producción que le llamamos, donde se interactúa entre todos desde laboratorios, exportadores, productores, asesores, ingenieros, investigadores, genetistas a conocer, mejorar las prácticas y darle más herramientas al productor de todo lo que pasa a través de la semilla legal, fiscalizada, que tiene un marco de pureza varietal, sanitario que le permite al productor arrancar con el pie derecho, donde lo va a llevar a menores costos en el camino y a mejores resultados económicos y el mercado premia la calidad, entonces la pureza varietal, la homogeneidad del producto la sanidad, van a ser números que redundan en un mayor margen bruto y una mayor viabilidad comercial para el producto Superada la viabilidad hídrica para poder hacer los cultivos es que tenemos buenas perspectivas de mercado si bien con distintas incertidumbres o con dudas en el mercado, pero vemos un año bastante positivo para las especialidades creemos que vamos a estar en rangos muy razonables de precios, así que buenas perspectivas en lo comercial así que sortea la viabilidad productiva, anímense a sembrar, anímense a sembrar que van a tener buenas noticias creo que el mercado nos va a dar buenos precios nosotros tenemos 40 años de trayectoria, yo hice conciagro en agosto de 1983 y la principal actividad, la única, en realidad somos corredores de cereales es decir, somos un eslabón comercial entre quienes venden, en este caso los productores y quienes compran, que pueden ser exportadores, molinos harineros o fábricas de alimento balanceado la relación es excelente, lo dijo Gastón, yo suscribo plenamente lo que él dijo él dijo que aprendió de nosotros, yo creo que fue un aprendizaje mutuo porque yo no hubiera conocido a la enorme cantidad de productores que tiene Gastón si no hubiera sido a través de él, por eso la figura del representante para nosotros es una figura muy pero muy importante y bueno, la experiencia ha sido realmente muy pero muy gratificante hace 20 años que estamos con Gastón así que él ha sido uno de los primeros, junto con el representante de Paraná en acompañarnos en esta nueva etapa primero que nada el mercado necesita que Córdoba vuelva a ser Córdoba o sea, que vuelva a tener los volúmenes tan importantes de producción que supo tener eso es un problema climático lo que se logra sembrar, fundamentalmente tiene que saber que va a encarar un año niño ese año niño, ese año niño es un año predisponente a rabia por lo tanto ya tenemos que antes de sembrar saber cómo vamos a jugar ese partido primero que nada con semilla fiscalizada o de semilleros profesionales pero que sea libre de la enfermedad así todo, tomar los márgenes de seguridad necesarios incrementar los monitoreos aunque sean etapas tempranas tener en cuenta las condiciones predisponentes para la enfermedad que puede llegar a aparecer y fundamentalmente trabajar con mucho cuidado con respecto a la calidad de semilla el primer combate de rabia es calidad de semilla el segundo combate de rabia es monitoreo el tercero es disponer de los productos en el galpón para poder hacer los tratamientos adecuados en el momento que hay que hacerlo vos calcula que en diferentes estadios la rabia te da entre 7 a 4 días para que vos puedas perder el cultivo lo que hay que hacer es empezar a trabajar ya en el mes de junio, julio con el cultivo nacido empezar a monitorear y entre los primeros síntomas tratar si es que estamos trabajando con variedades no tolerantes a rabia ahora si estamos trabajando con las nuevas variedades tolerantes a rabia no quiere decir que no tengamos que tratar tenemos que tratar igual lo único que nos va a dar eso es mejor performance de los fungicidas pero no vamos a evitar los fungicidas los valores están dentro de la parte alta de la curva no sé si récord pero están dentro de la parte alta de la curva y se van a mantener así la incógnita es que va a pasar con Turquía si Turquía se va a establecer como un importador neto o un exportador neto sus condiciones luego del terremoto y las inundaciones que tuvieron a principio de febrero hace que la sospecha sea que vaya hacia el lado del importador neto ahora eso no quiere decir que van a tener cualquier precio hoy los precios de hoy son buenos son precios que hay que aprovechar y aprovecharlos en base a conseguir cantidad y calidad de producto de Manume no y Gracias.